Pixar es una de las empresas junto con Disney, que en todas sus películas se esconden secretos e incluso tiene muchas teorías que otra película no tendría. La más reconocida de esta empresa es la teoría de Pixar, la cual nos dice que todas las películas de esta empresa están unidas a una sola línea de tiempo, pero no te explicaré eso ahora, sino una teoría que con ayuda de algunas curiosidades, que ustedes ya saben, por lo menos la mayoría supongo, y esta teoría la llamo, teoría de futuros proyectos de Pixar, pues quédate sentado que te la explicaré, mi teoría nos dice que en algunas películas de Pixar hay una señal de que una viene en el futuro, y aquí te muestro algunas pruebas, comencemos con una no muy reciente, la película de Monster Inc. estrenada por primera vez en el año 2001, aquí existe una escena en donde se llega a ver a Jessie, por supuesto, para esa fecha era un muñeco cualquiera, pero en el año 2009 se estrena Toy Story 2, donde una de las protagonistas es Jessie, la muñeca de Boo en Monster Inc. Volviendo a nuestros tiempos, en la película de Intensamente estrenada el año pasado, aquí se puede ver un dinosaurio que sale en The Good Dinosaur o un gran dinosaurio, la película más reciente de Pixar, ahora siguiendo esta secuencia, aquí en The Good Dinosaur cuando Arlo cae en un lago, aquí se puede ver a Hank, el pulpo que saldrá como uno de los protagonistas en Buscando a Dory, la película que se viene en junio de este año, comprobando con esto la veracidad de esta teoría, pero esto pasa con los estudios de Disney, ok, déjame decirte que sí, pero son muy pocas las ocasiones que hacen esto, como en la película de la princesa y el sapo, estrenada en el año 2009, aquí aparece el libro de Rapunzel cuando las dos ranas están saltando, y curiosamente se estrenó el año siguiente, el 2010, pero con el nombre de Enredados, y también que en ocasiones tanto como Pixar y Disney Studios, se cruzan en esta teoría de proyectos futuros, como en Tierras de Oso o Amigo Oso en España, aquí mientras algunos habitantes están pescando, al resbalar la red, parece el pez payaso, la clase que pertenece Nemo y su padre en su respectiva película que se estrenó años después, pero preguntémonos, ¿por qué? En realidad ambas empresas lo hacen por algunos motivos, uno porque desde su inicio ya vienen haciendo esta curiosidad, dos para generar tensión en el espectador, y tres para que la mayoría de las películas de ambas empresas estén unidas por algo, en fin, no me queda nada más que decir que ambas empresas son las mejores en brindarnos un gran entretenimiento. Regala un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!